Ese último viaje. Ese viaje un día juntos lo empezamos y a menudo te ibas solo por ahí, preguntándote mil cosas y buscando las respuestas que la vida puso en ti. Preguntándote mil cosas y buscando las respuestas que la vida puso en ti. Ahora estamos todos juntos preguntando qué pasó, si ese viaje que emprendiste fue para darnos tu amor. Si tuviste que ir a hablar con el mismísimo Señor, para ofrecerte de ángel y así cuidarnos mejor. Como amigos este día recordamos, como hermano muchos te verán así. Como el que nunca se cansaba de darnos tu sonrisa y esas ganas de vivir. Como el que nunca se cansaba de darnos tu sonrisa y esas ganas de vivir. Donde estés sabes que todos allí vamos, sé que estás disfrutando tu habitación. Puede ser que ahora nos estés mirando, puede que tu luz nos guíe sin temor. Ahora estamos todos juntos preguntando qué pasó, si ese viaje que emprendiste fue para darnos tu amor. Si tuviste que ir a hablar con el mismísimo Señor, para ofrecerte de ángel y así cuidarnos mejor. Gracias por ver el video.